Para nosotros como docentes universitarios, como sindicalistas, como integrantes de la Internacional de la Educación para América Latina, hoy es casi como un acto de defensa propia estar hoy aquí apoyando al gobierno de Dilma en la concepción de que en realidad no estamos diputando no solamente un gobierno en un país, sino que justamente por ser Brasil el país que es, por su papel de potencia regional y por el papel que ha jugado en los últimos años de enfrentamiento con el neoliberalismo, creo que es fundamental para nosotros garantizar que estas políticas que Brasil ha venido impulsando en los últimos años sigan adelante, porque también de haber una derrota en Brasil, esto produciría un efecto negativo también en Argentina. Así que para nosotros continuar con estas políticas que han abierto la inclusión, la democracia, la participación, el avance, la soberanía y la conquista de derechos en América Latina tiene que ver con la permanencia en el gobierno de determinadas políticas que en el caso de Brasil concretamente están representadas por el Dilma. Hoy estamos en la Casa Patriarán de Presidente Néstor Carlos Kirchner, organismo creado por la Presidenta en el 2011 para fortalecer y continuar el legado de Néstor Kirchner como Secretario General de la UNASUR y como proceso de integración latinoamericano. Estamos reunidos para un grupo de intelectuales, artistas, de la militancia nacional y popular que quería manifestar públicamente su respaldo al gobierno de Dilma Rousseff en Brasil. En los últimos años en América Latina ha ido quedando cada vez más claro que, como decía Néstor Kirchner, nadie se salva solo, nos salvamos todos juntos, que en América Latina la posibilidad de que hubieran surgido gobiernos populares en una serie de países ha permitido a toda la región posicionarse en el contexto internacional como un continente desde el cual, superadas las crisis que sufrimos en la década del 90, teníamos capacidad de proponer un camino diferente para nuestros pueblos. y también fue quedando muy claro en la práctica política, en la vida de nuestras sociedades en todos estos años, como los avances en materia de políticas de igualdad, en el desarrollo de procesos de inclusión en cada uno de nuestros países, fortalecía también a los demás.